En realidad esto surgió el año pasado, dijimos bueno vamos a probar de hacer una especie de feria, le pusimos paseo de compras porque hay de todo, tenemos libros, ropa, muebles, lo que la gente nos ofrezca y todo se cobra algo para beneficio del centro vecinal, que estamos haciendo muchísimas cosas, por ejemplo ahora la Muni nos paga un subsidio a fin de mes y vamos a poner el piso en el tanque chico, ya hemos comprado el piso, queremos hacer la parrilla, o sea que todo esto nos ayuda para hacer todas estas cosas. ¿Es ropa usada y nueva? Hay ropa usada, ropa nueva, sí. ¿Y cómo surgió la idea de que se van sumando nuevas feriantes? Es el boca a boca, por supuesto que lo publicamos por Facebook, por Whatsapp, hay varios talleres acá y entonces con la gente de los talleres nos vamos comunicando y viene y siempre se agrega alguien, hoy han faltado muchos, pero normalmente tenemos 10, 12 están, sí, sí. ¿Cuánto lo realizamos? Una vez por mes, el segundo sábado de cada mes. Bueno Alicia, ¿y cómo les está resultando esta jornada? Linda, bien, a pesar de la lluvia, que nos molesta un poquito, pero bien, nos ha resultado bien, ha venido bastante gente y bueno. ¿Vienen vecinos o también de otros barrios? Jornados también, porque pasan por la calle y hay gente que lo mira, ve a la gente y baja. Lo bueno es que es una calle transitada, ¿no? La Lisandro de la Torre. Sí, y tratamos de poner algo para que llame la atención y que la gente baje. También hay cosas dulces además de ropa. Sí, también, sí, cosas dulces para todo, para que la gente compre y se endulce la boca. ¿Cuál es la idea de esta feria futuro? Y bueno, que tengamos más feriantes y que venga mucha más gente.